Ha sido Murcia celebrado el Día Mundial del Síndrome de Down de la mejor manera posible, inaugurando un nuevo espacio para sus usuarios en el centro que esta asociación tiene en Casillas. Vamos a inaugurar las obras de acondicionamiento y reforma de este centro de día, que va a permitir incrementar el número de plazas en 35 más, y es también un día muy especial para nosotros. 35 plazas que se suman a las más de 122 concertadas por la comunidad autónoma que tiene la Asociación para Personas con Síndrome de Down. En estas instalaciones, los usuarios realizan diferentes actividades para estimular sus capacidades. Es un centro dedicado tanto a la terapia como a la rehabilitación, talleres ocupacionales, talleres de arte, terapia, encuadernación, etc. Bueno, aquí los chavales tienen una ocupación digna. Además, aquí también son formados para realizar prácticas en empresas y comenzar su andadura en el mundo laboral para llegar a ser, en un futuro, autosuficientes.